Música Mira que se lo tengo dicho a Jaume ¡Ay! Si te preocuparas por hacerlo más y mejor Y él como si le hablara en chino ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué va a ser, Jaume? ¡Reciclar! Pero siempre encuentra una excusa Que si no tengo tiempo Que si el contenedor está lejos Que no me aclaro dónde va cada cosa Pero si el otro día llega mi Jonathan a casa Y hasta él le preguntó a su padre Si lo iba a hacer más y mejor Y él como si no se enterara ¿El qué? ¿El qué? ¡Ay Jaume! ¡Reciclar! Y es que hay que separar los envases en casa Antes de llevarlos al contenedor ¡Ojo! Al contenedor amarillo Solamente las latas Los bricks Y los envases de plástico Por cierto Jaume Estarás haciendo lo que tú y yo sabemos Y permíteme que insista Recicla Més Y mejor ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.